Toda la gloria sea Dios, siempre para Él. Le doy gracias una vez más porque me tiene aquí. Y es que lo que estamos haciendo no es normal. Es de su presencia que se puede aquí mostrar. Juventud para Cristo, juventud a la sociedad. Mostrarles un mensaje de salvación y paz. Que Jesucristo sea el punto de atracción, que sea Él quien se mueva en cada punto y en cada nación. Juventud para Cristo tiene que impactar a toda generación a través de lo que Dios te logre dar. A través de tu talento y de tu don, juventud para Cristo es evangelismo a toda nación. Llevar el evangelio como lo dice Mateo. Por eso aquí seguimos y así es como lo hacemos. No se puede detener lo que Dios ha hecho en mi vida. Y quiero dar por gracia lo que un día a mí se me dio. Por eso es que ahora el evangelismo llevo yo a cada palabra y a cada nación. Jesucristo toma mi vida y mi corazón. Tú sabes cuánto en esto nosotros batallamos. Tú sabes cuánto sufrimos. Tú sabes cuánto lloramos. Tú sabes cuánto tiempo en esto nosotros oramos. Invertimos nuestro tiempo para darle al soberano lo que Él se merece. Y cuál es nuestra necesidad. Llevar el evangelio claro. Mas sin embargo se necesita pan, se necesita el alimento. Y poder otorgar buenos instrumentos a aquellos que están realmente afiliados. Nuestras necesidades son muchas. Mis queridos hermanos, tenemos tanto y tanto tal vez que pedir. Pero llevo sus oraciones en mi corazón como un MC. No puedo detener lo que Dios ha hecho en mi vida. Y mi necesidad es que oren por mí y que le pidan al de arriba que nos lleguen aquellos instrumentos que nos hacen falta. Hay muchas cosas. Mas sin embargo yo sé que Dios obra en aquel que clama. Mi clamor sube al cielo y yo lo puedo entender que el Espíritu Santo te llene de poder. Que nos dé de su unción y de su grande amor para poder otorgarle a cada persona en cada nación. Mis necesidades podrían ser económicas. Sin embargo ore por mí para que no pierda el aroma ni pierda la pasión de seguir evangelizando. Aquel joven que se pierden las drogas y el alcohol. Así es como lo hacemos. Y no escribe un renglón. Esto es lo que tengo. Es inspiración dada por Dios. Que Dios los bendiga. Juventud para Cristo México.